Hola, mi nombre es Sally Sotegui, soy diseñadora de modas y la fundadora de Calvo, una marca de indumentaria y decoración sostenible. El año pasado, en septiembre, tuve la oportunidad de participar del programa Y-Light. Me tocó ir a la ciudad de San Diego, en donde mi host fue Vivian Sayward, con quien, bueno, tuve la suerte de poder trabajar por un mes. Y ahora ella está aquí en Uruguay, en el programa de Rebirth Exchange, así que, bueno, es un placer poder tenerla acá. Hi, I'm Vivian Sayward, founder of Vivacity Sportswear, a sustainable women's sportswear line designed and manufactured in San Diego, California. I have the distinct pleasure of working with Alice Otegua of Calmo. She came out and worked with me during the Y-Light exchange program, where we really look closely at different ways of finding more sustainable sources of supply for the fashion industry. I'm here right now, I have the great opportunity to start my reverse exchange program here in Uruguay, working with Alice for the next week, and continuing that project. Y, bueno, ahora para el reverse exchange, para esta semana en la que vamos a estar juntas, la idea es mostrarle a ella un poco cómo eso también se hace en Uruguay, mostrarle los procesos de nuestra lana merino, que es un material en el que yo hago mucho foco y que me encantaría que Vivian lo conozca, para poder juntas, tal vez, potenciarnos y ofrecer este material y el trabajo con este material para otras marcas en Estados Unidos. Los invito a que se animen a participar del programa Y-Light, de la siguiente edición. Vale la pena, no solo van a conocer a un montón de emprendedores de toda Latinoamérica y el Caribe, lo cual es súper interesante y enriquecedor, sino que el hecho de estar viviendo por un mes o un poquito más en una ciudad de Estados Unidos es sumamente interesante, pueden aprender mucho del mercado ahí, de cómo funcionan las cosas y después eso, poderlo traer de vuelta a Uruguay, es súper lindo, así que, bueno, se los recomiendo y muchos éxitos.